Un marco de pesadilla, oferente, seré para ti lo que nunca has conocido. Es un poema intenso, profundo. Luna roja, su luz resbala por tu espalda. Mis uñas van arañando cada reflejo. Tu placer en la noche púrpura está lleno de sangre y dolor. Tus gemidos son mi alimento. Ahogo tus gritos con mis labios granate henchidos de sangre. En la oscuridad conmigo caerás. Lleno de fruición abrazarás la noche negra. En una epifanía de gozo y tormento gritarás, ¡te amo! Sonreiré y te haré mío. Tu alma me da satisfacción en una noche carmesí que alimenta mi hambre del preciado líquido rojo. Hoy sentirás como las paredes lloran. Lo efímero del mundo, pero te daré la noche más violenta y salvaje. La más hermosa que tú jamás hayas vivido. La más hermosa que tú jamás hayas vivido. Lo efímero del mundo, pero te daré la noche más violenta y salvaje. Y al final del mundo, te daré la noche más violenta y salvaje. Gracias.